¿Por qué traemos estas orejitas de coneja? Ah, mi vida, es que tú no estabas con nosotros cuando teníamos un personaje maravilloso que era la Coneja Marta Hoy, 23 de diciembre el 23 de diciembre del 2015 se nos adelanta un señor precioso llamado Don Andrés que era un señor que desde que empezó a cábatelo primero fue comensal o sea, se venía aquí a sentarse con nosotros a tomarse un agua fresca y comerse unos churritos y todo ese tipo de cosas después, de repente me sale disfrazado de cantinflas y así se aventó un buen rato disfrazado de cantinflas luego de repente, por idea de mi gordo, el Belón Ramos de repente aparece de Coneja de la Coneja Marta justamente ahí tenemos su traje de la Coneja Marta y hoy cumple un año hoy es su primer aniversario de que se nos adelantó primer aniversario luctuoso que Dios lo tenga en su santa gloria por supuesto que sí porque era un señor bello, bello, bello mira, ahí lo tenemos en pantalla ahí lo tenemos en pantalla y era un señor súper divertido que salvo muchos comentarios porque nunca falta gente así que siempre nos atacaban o me atacaban o los atacaban de que nos burlábamos de él que le faltábamos al respeto que lo humillábamos que verdaderamente éramos unos patanes con este señor créemelo mi amor que fueron sus cinco años fueron cinco, nueve, nueve años mi vida fueron nueve años de que el señor se la pasó increíblemente bien yo creo que de verdad la gente, mucha gente como tú dices lo ve mal pero no se dan cuenta que es un personaje están trabajando con un personaje y no con la persona exacto es muy diferente trabajar con un personaje yo creo que el señor don Andrés no me tocó el gusto de conocerlo pero yo creo que en algunas ocasiones Mayito cuando llegaba a ver yo el programa en México porque mi papá lo veía sí sí llegué a ver a don Andrés sí llegué a verlo aunque sea como espectador y la verdad era un personaje que sin duda alguna se nota que disfrutaba lo que hacía no, no, no era un señor tremendo galán se te quedaba viendo y te decía qué bonita estás chiquitita para allá vas Mayito ya me falta poquito pero fíjate nada más el aplauso enorme para don Andrés que un año su primer año su aniversario su primer aniversario luctuoso de don Andrés así es y hoy lo estaremos recordando durante todo el programa don Andrés donde quiera que se encuentre le mandamos un beso y un abrazo y ojalá nos proteja desde allá arriba para que este programa siga teniendo mucho éxito como hasta ahora por supuesto que sí porque sí de verdad tenemos un ángel tototototoy bellísimo y a su familia preciosa que de verdad aquí estamos por cualquier cosa que necesiten si quieren algo preguntar lo que sea aquí estamos para servirles a la familia preciosa de don Andrés era un señor ¿sabes que era maratonista? no hacía la edad que tenía corría 5 y 10 kilómetros el señor ¿en serio? sí te lo juro era el señor le decían el chimuelo ay chiquito sí entonces nosotros lo bautizamos como la coneja Marta ¿no? sí pero era el chimuelo ¿corre más que yo? bueno corría más que yo no y que yo y que todo juntos qué bruto eso sí empezaba sus 5 kilómetros y llegaba hasta el otro día porque era medio lento también no 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 no